Claro, pero fíjate esto, yo siento que no es que hay cosas de las que no te puedas reír, sino momentos en los que no debes reír. Por ejemplo, y esto es una confesión que quizá pueda sonar terrible, pero yo amo y disfruto demasiado de reírme y burlarme de la gente con discapacidades. Perdón, perdón, yo no puedo ver un mocho, yo no puedo ver a alguien torcido. Epa, una vez fuimos a comer a un restaurante, ¿se acuerdan? Estaban los dos, que fuimos al restaurante colombiano. Claro, claro, claro. Ah, que estaba chasis doblado. El mejor parquero de la bolita del mundo. Era una señora. Ah, era una señora. Epa, una señora como con una deformación de la columna muy grave, o sea, así. Era notoria. Era muy notoria. Y nosotros... Estaba así, voy a hacerla para que la gente se dé una idea de... Era así. Así, ajá. Pero si tu trabajo es cuidar el carro... O sea, si tú le disparas, no le da. Claro, además que es cuidadora del carro, o sea, siempre iba a estar como... Pendiente. Entendido. Kifo. Kifo. Gracias por ver el video.